Cuatro mil pas tan solo han quedado De aquel rancho que era mío De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Toditito se acabó Si vieras que solas Ya no hay amapolas ni hierbas de olor Me prestarás tus ojos Morena en el alma los llevo Que miren allá Los destrozos de aquella casita Tan linda y bonita Lo triste que está Me prestarás tus ojos morena En el alma los llevo Que viva el mayor Los destrozos de aquella casita Tan linda y bonita Que triste que está Las palmeras lloran por tu ausencia La laguna se secó La cerca de alambre Que estaba en el patio También se cayó Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre Pues mi madre las cuidaba Si vieras que solas Ya no hay amapolas Ni hierbas de olor La 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 ha